La joven aparece corriendo, un hombre la persigue. Devani parece que se defiende, lo golpea, él insiste, luego lo patea. Después salen más personas de una fiesta, en la que estaban, hasta que llega un taxi que la joven aborda. Es un video de cámara de seguridad que consiguió Milenio Televisión. Más tarde, Devani camina sola a media carretera, va al restaurante del Hotel Nueva Castilla, es la madrugada del 9 de abril. Luego, la cámara de seguridad la capta en el patio. Y en estos videos, no se ve ninguna otra persona. No se registra ningún otro movimiento o persona en el lugar. Ahí, en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, la dejó el taxista David Cuellar. Por esta fotografía, dentro de su taxi, el padre de la joven lo acusó de que intentó tocarle los pechos a la joven de 18 años. Él lo negó. En ningún momento, yo siempre traté de dudarla, pero la chava, pues, andaba, no estaba en sus cinco sentidos. La joven desapareció el 8 de abril. Fue encontrada 13 días después, sin vida, dentro de la cisterna del hotel. Cuellar fue detenido, interrogado y luego liberado por la policía. Él tomó la fotografía en la que aparece Devani sola en la carretera. Dice que lo hizo para protegerse porque ella le exigió que la dejara bajarse. Incluso mostró una conversación grabada que, asegura, tuvo con la joven. Mis papás me dicen la verdad. Dale la verdad. ¿Cuál verdad? Mis papás me dicen la verdad. Según la autopsia, Devani murió por un golpe en la cabeza. Las autoridades no dijeron si alguien la golpeó o si fue por la caída a la cisterna. Lo que sí dijeron fue que pudo haber caído viva al tanque de agua. Por el lugar y lo que encontramos, la muchacha cayó todavía viva. Donde se encontró, estaba viva y hubo oportunidad de ella todavía de reaccionar. Pero es solo una hipótesis. Mario Escobar, padre de la joven, no descarta que la asesinaron y luego la metieron al tanque de agua. Como pudo haber estado con vida mi hija, como pudo haber estado secuestrada. Las amigas de Devani declararon a la policía que ese día se veía descontrolada y que ella decidió irse sola. Por eso llamaron al taxista que dijeron ya conocían. Todo eso está documentado, todo eso ya lo tiene la fiscalía, para poder acreditar que ellas en ningún momento la abandonaron o la dejaron sola. Hasta el momento nada se sabe del hombre que persiguió a Devani antes de que desapareciera. Mientras que la fiscalía destituyó a dos fiscales especiales por fallas en la investigación. El caso se convirtió en un escándalo porque los investigadores revisaron cuatro veces el motel. Hasta la quinta encontraron en el cuerpo lo que fue visto como incompetencia o falta de interés en un país en donde todos los días diez mujeres son asesinadas. En México, Raúl Torres, Hoy Día, Noticias Telemundo. Efectivamente, Raúl, es una situación muy dolorosa la que atraviesa México desde hace muchos años. Gracias por el reporte. Ojalá y usted pueda opinar acerca de este tema. Usted ya conoce las redes sociales de hoy día. Nos interesaría muchísimo saber su opinión. Ya lo sabe.